Muy buenas a todos, como están chicas y chicos Si, pero que paso, me he despertado, recien despertado, me di cuenta de que tenía la camisa al revés Por eso que decidí empezar así, bueno, esto es Final Fantasy y vamos allá Bueno, aquí vamos a continuar con la noche de número 2 de Final Fantasy 2 Ahí si pasamos la 2 y la 3, o si no, no nomás las 2, pero la pasaremos, sí que sí, vamos a ver Aunque fue un poquito raro la presentación, pero ahí estamos A ver si Hola, hola, ¿sí? Dije, te dije que tu primera noche no sería un problema, eres un natural Por ahora, estoy seguro que te has notado los otros modelos que están en la habitación Bien, acá hay música Yo me acuerdo que esto tenía una caja de música La idea al primero era de repararlos Uh, incluso empezaron retrofittinglos con algunas de las nuevas tecnologías Pero ellos eran tan ugros, ¿sí? Y el olor Uh, uh, entonces la compañía decidió ir en una nueva dirección Y luego, un súper bien friendly Y luego, un súper bien friendly Y luego, el otro lado, debería ser capaz de caminar Pero si lo hagan, el todo Freddy Head también debería trabajar en ellos, también Así que, bueno Uh, eh, me encanta esos viejos personajes ¿Has visto a Foxy, el Pirate? Oh, sí, Foxy Uh, hey, listen Uh, ese me dio la batería Uh, Foxy, que lo estoy buscando No sé en qué cámara está Y por alguna razón, él activa durante la noche No sé si deja de hablar El señor Dios es que no está explicando ¿Qué tal? Los grandes modelos siempre estarían desorientados con luz brillante Esos sonidos Esos sonidos O sea, el sistema de rechazo Uh, como si te piensas Este tal, tal vez, podrás probarlo en cualquier lugar O sea, una lugar que se puede desigual Puede ser Puede ser Puede ser Unos segundos yo confundo siempre pero estos animatros me gustan más ya que son más muñecos que de lo de la 1 la 1 casi no se asustaban entonces más remodelados quisiera saber dónde está el niño de los globos no puede ser en serio a chica foxys vale se fue fox y hay alguien más ahí que esa quinta y freddy se me acabó la batería aquí está ya el frente no puedo alumbrar aquí está ya la chica se fue popper vamos a pasar lo mejor con la luz apagada Vale, aunque no me guste ese fondo ahí Bueno Ya sabemos que tenemos que estar pendientes más que todo De lo que sería La cava musical Está todo normal La cava de música Ya está empezando a A causar problemas Siento pisadas No se ha movido ninguno Hasta ahorita Así, pisadas Tengo que haber movido uno de los animatrons Y los globotas en los conductos Tenemos dos de batería Que digo, tres de batería Y dos horas Chica Vamos a que se vaya, chica Mangle Aquí, si no sé qué hacer Vamos a ponernos el sombrero Parece que funciona con ella Por favor Que se vaya Creo que si no le paramos No nos ataca Se fue Bonnie Vamos a ver que pase Bonnie Freddy sigue ahí Chico de los globos Mangle Estamos cuatro horas Estamos bien Pero con cero batería Alguien se mueve al frente Freddy Freddy sigue ahí A ver si Freddy Se va Eso es F*** this Bueno, vale Si notan algún cambio O lo que sería el peinado Es porque Yo grabé esas Dos partes Que casi me matan Y Vale Vamos a continuar A ver Una tercera La tercera ¡Piu! 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 ¡Pangler! ¡Andrés mira que se mueve! ¡Piu! ¡Piu! Sabor que sea yo misma Frevy Por lo menos No se que hace con Frevy He intentado todo Ponemos la máscara Cuando entramos Claro Ponemos la máscara Y él entra Y desaparece Perfecto Esta táctica No van a saber Vale Esa táctica No me la sabía Foxy Chica Eso es Foxy Pony Gracias a Dios Por los ojos malos Todos pasan Eso es No se que están al frente Pasa la hora 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 Existe Pasa la hora Pasa la hora es porque ya el espacio 6 2 3 2 2 2 2 3 4 5 6 7 6 7 8 9 10 12 15 15 16 16 chica Freddy si es que siempre que me acabo no no el llama es el arma por favor por favor noiga el foxy por favor noiga el freno donde hay Rock que avance Pero ahí están molesto Chica Vamos a ver qué pasa chica Hay dos en el conducto Alguien se mueve Por favor lanzar foxes Previo Vamos a pasar boni Ahora que Freddy se haya ido A ver que va a ser Freddy La pasé Hemos pasado Ya sabemos cuál es el truco Hemos pasado Bueno Aquí dejaré este episodio Espero que les haya gustado Dale like Suscríbete Chaito Comparte los videos con tu compañero Que me ayuda bastante Y vamos a ver este corte Parece que somos nosotros En la masca de Freddy Nos está viendo Somos Freddy Nos está viendo Bonnie Aparece una masca Está viendo Bonnie Siendo ese el único Quedándose ahí Quedándose ahí La vieja aprovechó Le sacó el corazón Le sacó los ojos Le sacó todo Quedando sólo cuatro Ellos